Van a ver algunas ciudades que van a tener dos, la C5 va a tener dos posiciones, para los medios, los entrantes, la C8 creo que va a tener dos, después las demás van a tener C10 va a tener uno, C6 tiene uno, C8 va a tener uno, C8 va a tener uno, la C9 va a tener uno, también creo, dos, vamos a tener uno. Ok, esa es una de las posiciones, aquí me decía, vamos a poner las referencias, en esta dirección no puede estar nadie, sea que nosotros lo recibimos, que venga del encargo del poder, que venga totalmente del poder de la abuela, porque esto aquí es privado, esto es privado, aquí hablamos cuestiones que no se hablan a nivel de partido, hablamos así, son muy importantes, en el caso, está la referencia de Moncho, en su coordinador, ahorita me dice...